En vivo desde el plazo de un viejo y a cena, you know Que se escuche la diferencia y la no adherencia, viejo Suena bonito, dice Bueno, que sí Desde abajo como varios comenzamos Yo empezaba desde los catorce años Piensan que muy fácil es el contrabando Va subiendo y los putazos aguantando Y está muy cabrón Un momento voy a prenderme un tabaco Pa' seguirles con la historia que hoy les canto El amigo en la confianza fue ganando Cada día se fue más relacionando Sigue firmeo Estatales con rangos de inteligencia En la tía me cayeron a la fuerza Por atmen, tuvieron secuestrado Pa' clavar la mesa un varón Una feria La estancia a librar Pero es como todo Cuando está subiendo Rolando mi torte Se cae el gobierno Hoy hasta la vea Me pide unos besos Quieren que descante Yo no estoy de acuerdo Hace poco ayer Y me torció muy bien No caliente el trabajo Pa' que se los niego Casi estoy seguro Que fue por un dedo Alguna madrina Por aquí San Diego Echele bonito ¡Ey! ¡Slampe a ese viejo! ¡Huevo que se! 26 de número en la camiseta De los cielos Se lo torta la empresa No te hicieron Que de palma a mi persona Ya le quieren poner precio A mi cabeza No se va a poder Mi San Judas De mi cuerpo va con tinta Ese viejo es el que a mí Siempre me cuida Una glock que sirve Para dispensa Estén en uno Para cualquier defensa Yo soy pagazo En Cherokee me paseo Por Chula Vista También me rolo Ahí por San Isidro Cuento con el amor De mi madrecita Con mi esposa Y estoy más de agradecido Mucho me apoyo La historia es muy larga Y el papel muy corto Son muchas hazañas Y no me he hecho loco Eso del gobierno Les mando un saludo Ya se den cuenta Que soy el de loco Para el compadre Para el compadre Y para el pelón También para el cruce Si Gavila el sol Y para mi compadre Hay ver el sol Y también para Italia Y saben que no miento, que tengo razón Para irme en la oreja, presten atención Le dejo receta en esta canción Nomás pa' que sepan quién es el doctor Sale la bonita vieja ¡Eh! ¡Tipura! Nueva herencia, vio con él Le dejo receta en este paseo ¡Tipayón!